... Una tierra con reputación de ser salvaje, con un bosque virgen como marco incomparable. Del otro lado del Atlántico, la Guayana francesa es una de las joyas más bellas del país. Una naturaleza rebosante, una fauna exuberante. Pero hoy en día, la amenaza acecha esta biodiversidad sin igual. Jeremy Lapés y Mike Hall son entomólogos. Su trabajo consiste en identificar las diferentes especies de insectos para protegerlos mejor. Ahí, ahí, ahí. ¿Lo viste? Sí, se fue por ahí. Ahí está. Es un longicornio, poco usual de la familia de los Emilofini. Entonces le transmito esto a la especialista. Creo que estará muy contento. Este bosque exuberante contiene muchos tesoros, plantas con poderes increíbles que también hay que conservar. Frankie Joan es sanador. Transmite su conocimiento a las jóvenes generaciones para sensibilizarlas mejor. ¿Ves? Las hojas no son iguales. ¿No le hace daño con todos los golpes que le da? Cicatrizará. De aquí a un año habrá recubierto todo. No morirá. En la cultura amerindia, el bosque es sagrado. El bosque, de hecho, es nuestra madre. Lo que nos alimenta. No hay que destruirlo. Conservar el bosque a cualquier precio es el mensaje que el sanador trata de transmitirles a los turistas que visitan su pueblo. Comparte parte de su conocimiento con ellos. Le limpiará la sangre. Si tiene problemas de hígado, por ejemplo, dos de estos. Es como un doctor. Sí, me gusta todo lo medicinal. Además, permiten acudir a otros productos químicos y más bien volcarse a lo que la naturaleza nos provee. En la Guayana francesa, no solo el bosque está amenazado. En las costas, las tortugas marinas podrían desaparecer. Damien Chevalier es investigador en el CNRS. Baliza, a Go, también contamos con la cámara embarcada. Estamos listos. Con su colega tratan de entender este fenómeno. La tortuga lute. La tortuga lute es la tortuga marina más grande. Entre junio y agosto hace su nido en las costas de la Guayana francesa. Hay un hueco en su aleta posterior, puede haber sido por anzuelos que se agarran y que arrancan un poco del tejido. La tortuga lute está en declive. El primer factor sería la pesca accidental. También está la erosión que destruye el 40% de los nidos cada año. Ello explica que no tengamos una renovación de población. Para entender lo que genera la extinción de las tortugas marinas, hay que hacerle seguimiento. El investigador instala una cámara en su espalda. Hace 30 años, había unas 50 mil al año en la Guayana francesa. Hoy en día no hay más de 200. Durante la noche, los entomólogos también salen. Están llegando las primeras mariposas. Acaban de poner su trampa y la sábana blanca está llena de insectos de todo tipo. En una noche podemos observar una enorme diversidad de insectos. Hay mariposas, saltamontes, a veces libélulas. Casi que todos los insectos que hay en el bosque. Me están conquistando. Más allá de los insectos, el bosque de la Guayana francesa está lleno de otras especies que se pueden ver fácilmente en la noche. Como esta pequeña rana. Filomedusa tomopterna. Es la familia de las filomedusas ranas arbóreas. Es una de las especies más bellas que se encuentran aquí. ¿Está en peligro? Hay una gran deforestación en la Amazonía. Su hábitat está desapareciendo y ella también. En la medida en que están protegidas, la captura de estas ranas está prohibida, así como portar tortugas Lut. En la mañana, Damien recorre los primeros datos transmitidos por las balizas instaladas el día anterior. Esta es una tortuga que dentro de unas horas estará tal vez a 10 kilómetros de su lugar de puesta y que se desplazará a cientos de kilómetros. Lo que queremos saber es a dónde va este individuo, dónde se alimenta, dónde descansa. La cámara también entrega sus primeros tesoros. Imágenes increíbles que permitirán conocer mejor esta especie en peligro. ¡Gracias!